Ángel que salga en el micrófono, Santa Fe Clan, 2015 No entiendo ni como pudo pasar, que tanto así me pueda enamorar Sin saber que un día todo iba a terminar, pero el amor jamás podría acabar Pero hoy aquí estamos, para curar de ese llanto Unas ganas que ya no aguanto de gritarte que te amo, eres mi mejor regalo Eres mi amor, no estar contigo fue un gran dolor Pero cualquiera puede cometer un error, pero no todos damos un perdón Yo te lo di en esta ocasión Tanto tiempo sin verte que pensé que jamás ibas a volver Hoy que te tengo te cuidaré mucho mujer, tengo sed de tu cuerpo para enloquecer Hoy gritaré la amo solo a usted Sé que volviste porque nadie es como yo Soy un payaso triste, humilde, pero con gran corazón Soy yo, soy yo, soy yo Ese loco soy yo Sé que te fuiste, no puedo olvidar, si es un sueño no quiero despertar Porque dijiste que jamás a mi lado tú ibas a regresar ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo te fue la relación? Volviste porque tengo atrapado tu corazón Quemé tus cartas para olvidarte, pero ni así lo logré Llevo marcado en mi piel el calor que me diste ayer Las cenizas las junto y el corazón lo pegaré Pero que sea la primera y la última vez Estamos juntos aunque diga la gente que no funciona Eres mi droga, si no estás mi vida a mí no me reacciona Te marchaste, pero jamás te fuiste de mi memoria Yo pensando cada noche que había escapado la mariposa Con los ojos cerrados te daré un beso Pienso que esto es un sueño, no quiero despertar Tal vez el amor ya esté muerto Pero esta vez seré doctor y lo curo de nuevo Abro los ojos, te beso, aquí estás, no espero un sueño Pero hoy aquí estamos Para curar de ese llanto Unas ganas que ya no aguanto De gritarte que te amo Eres mi mejor regalo Eres mi amor No estar contigo fue un gran dolor Pero cualquiera puede cometer un error Pero no todos damos un perdón Yo te lo di en esta ocasión Acércate, bésame, no dejes ir el tiempo Te amo, por eso es que a tus brazos yo he vuelto Si te perdoné es porque eres única Tú eres la primera y la última Te amo, por eso es que a tus brazos yo he vuelto Tienes que lo hagas un gran dolor Gracias por ver el video.